hola comanda gente de youtube soy yo soy ultima estamos aquí en un nuevo vídeo de reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una reacción a una pelea animada de fanserv virtualmente de fans hecho por fans no de una animación en nuestra pelea de gogeta versus build si ya reaccioné en la primera parte que no lo vio ni tu perro ni tu gato vio ese vídeo así no lo sé pero quiero reaccionar a este tipo de vídeos que la verdad son bastante buenos y como la anima los famites han re bien hecho así que si yo ya salió la segunda parte hace menos dos días no y bueno ya hace tiempo ya quiero reaccionarlo ahora quiero verlo ver cómo cómo continúa esta parte no creo que continuó con comida con gogeta ultra instinto y virus en su forma final algo así no pero bueno así que si más esperamos reaccionar la buena y empieza así con todo ya y bueno vamos a reaccionarlo ya de una y play ok o el relé de anime ok y eso me he hecho por fans virus versus roberto si se oye casi Liz Casi en japonés El nombre de Liz Mujer Es asfau Barrense No, no, no A ver, es que ya Bo, es que es que daño Está mirando el Wix Ok Bo Ok Ok, si No es aquí De la película Vamos, ¿no? No es aquí No es aquí No es aquí No es aquí Pero no es aquí No es aquí está bien mucho están dejando el Huffy, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ídolo! ¡Cómo las peladas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué más! ¿Vale? No matter todo. ¡Ah, este es el creador también! Espero que ustedes gusten este video. Deu mucho trabajo para hacer. ¡Uh, ¿grasileño? ¡Oh! ¡Qué quer inglés o...? Tenemos que hacer algo de la calidad para ustedes. Bueno... ¿Quién te suscríbete? Quiero que quieras suscribirte aquí, dejar un like Y en la descripción hay un link de nuestro canal en Twitch Porque vamos a hacer un live Específicamente, vamos a hacer un live Y espero que les damos esa fortalecida, ¿vale? Así que es eso, chicos ¡Valeo! ¡Falo! ¡Adiós! No se rompe, algo así, ¿eh? De muestro sí o sí Así que, bueno Y, ok, está bastante bueno este enfrentamiento de Gogeta Otro instinto vs. 10 Así que, si Goku Veta entrena a lo máximo, ni empeño de alcanzar Así que, bueno, no, pero este es zapado, ya me metido este fan animation Bueno, y, ok, si te gustó, tiene más enfrentamiento de varios personajes, ¿no? Si te interesa crear acción alguna, bueno, si nada, bueno, lo veré yo solo ya está Bueno, sí, pero Si a veces es que ustedes quieren que yo reaccione a esto Si quieren que continúe a reaccionar porque tiene varios Un montón, ¿eh? Eso es, sí, bastante, muy interesante, ¿eh? Bueno, si es que le gusta, ¿no? Si quieren que siga reaccionando a este tipo de videos, ¿no? Bueno, si te gustó esta video de reacción, bueno Puedes darle a un me gusta, suscribirte a este... Si te gustó su... Bueno, te obligo, si te gustó Puedes suscribirte a este canal para más videos de reacciones como este Aunque, bueno, quiero seguir haciendo reviews y gameplay Yo le dije bastante de eso, pero... Mi canal no quiero que se llene demasiadas reacciones, ¿eh? Porque... Bueno, también quiero seguir haciendo reviews de... Vaya se ha ido pensando y, bueno, para grabar y tal Eso lleva demasiado tiempo Y, bueno, creo que lo dejo hasta aquí Deja el video original abajo en la descripción Para que lo veamos con la cuenta y apoyen al creador, bueno Y... Bueno, creo que no me queda nada más por decir Me gustó esto Y nada más que decir que ya me fui hasta acá Soy Yoce Ultimate Y nos vemos la próxima Bye, chao, adiós Y ya Y ya Y ya 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 Ya